Betty, el médico lo dijo claramente. Yo voy a contratar a una persona para que esté con vos. No necesito a nadie que esté conmigo. Pero es para que te ayude. Bueno, lo tengo a Juanca para eso. Sí, no, sí, claro. Juanca puede... Pero él trabaja las 24 horas casi del día. No puede, aunque quisiera. Ese chico está metido en un baile. Por eso, no. Yo no sabía que él estaba haciendo mal a mi bebé. Yo no sabía. No, no está bien. Por favor, no te angusties. Yo no te estoy acusando de nada. No me cabe la menor duda de eso. Pero, bueno... ¿Querés tocarlo? Vení. Hola. Hola, soy papá. Hola. Quédate tranquilo, va a estar todo bien. Acá estamos con mamá, cuidándote. ¿Me habrá escuchado? No me cabe duda.